Os hablaré de las razas adámicas, del exilio de las almas de Capela hacia la Tierra. ¿Os habéis preguntado de dónde vienen las almas? ¿O al menos un cierto grupo? Esta información está sustraída del libro Camino a la Luz por el Espíritu Emanuel. Esta es la verdad de los espíritus, no hago apología, solo muestro todas las corrientes informativas que arrojen algo de luz al desconocimiento que vivimos. Las razas adámicas exiliadas a la Tierra. Hace muchos milenios, uno de los planetas de Capela, que tiene mucha afinidad con la Tierra, alcanzó la culminación de uno de sus extraordinarios ciclos evolutivos. Las luchas finales de un prolongado perfeccionamiento estaban delineadas, como sucede en la Tierra, en relación a las transiciones esperadas en el siglo XX. En este crepúsculo de civilización existían allí algunos millones de espíritus rebeldes, en camino hacia la evolución general, dificultando la consolidación de las penosas conquistas de aquellos pueblos llenos de piedad y virtudes. Pero una acción de saneamiento general les aliviaría de aquella humanidad, que merecía la concordia perpetua para la edificación de sus trabajos elevados. Las grandes comunidades espirituales, directoras del cosmos, acordaron localizar aquellas entidades que eran pertinaces en el crimen y enviarlas dirección a la Tierra, una Tierra muy lejana, donde aprenderían a realizar en el dolor y los trabajos penosos grandes conquistas de corazón, impulsando simultáneamente el progreso de sus hermanos inferiores. El sistema de Capela. En los mapas del Zodíaco, que los astrónomos terrestres utilizan en sus estudios, se observa dibujada una gran estrella en la constelación de Cochero, que recibió en la Tierra el nombre de Cabra o Capela. Magnífico sol entre los astros, que son nuestros vecinos más próximos. Ella, en su trayectoria por el infinito, se hace acompañar de su familia de mundos. Su luz invierte casi 42 años para llegar a la Tierra, considerando, por tanto, que existe una regular distancia entre Capela y nuestro planeta, ya que la luz recorre el espacio a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. Casi todos los mundos dependientes de ella ya se purificaron física y moralmente, en relación a las condiciones de atraso moral de la Tierra, donde el hombre se alimenta con las vísceras de sus hermanos inferiores, y como, en las épocas prehistóricas, marchan unos contra otros a los sones de himnos guerreros, desconociendo los más elementales principios de fraternidad, y trabajando poco por la extinción de su egoísmo, vanidad e infeliz orgullo. Así comenzó el exilio de los espíritus a la Tierra. De esta forma, Jesús recibió, a la luz de su reino de amor y de justicia, aquella turba de seres sufridores e infelices. Con su palabra, sabia y compasiva, exhortó a esas almas desventuradas a infundir sentimientos de piedad y virtud en sus conciencias a través de los deberes de solidaridad y de amor, en el esfuerzo regenerador de sí mismos. Les mostró los campos inmensos de la lucha que se desplegaban en la Tierra y envolvió sus almas en el halo bendito de su misericordia y caridad sin límites. Bendijo sus lágrimas santificadoras, haciéndoles sentir los sagrados triunfos del futuro y prometiendo su colaboración cotidiana y su venida en el porvenir. Aquellos seres angustiados y afligidos que dejaban tras de sí todo un mundo de afectos, a pesar de tener sus corazones endurecidos en la práctica del mal, serían desterrados en la cara oscura del planeta terrestre, andarían arrinconados en la noche de los milenios de nostalgia y amargura, reencarnarían en el seno de razas ignorantes y primitivas, recordando el paraíso perdido en los firmamentos distantes. Durante muchos siglos no verían la suave luz de Capela, pero trabajarían en la Tierra acariciados y confortados por la inmensa misericordia de Jesús. Con la ayuda de esos espíritus exiliados, en aquellas eras remotas, los trabajadores de Cristo procesaban los últimos experimentos sobre los fluidos renovadores de la vida, perfeccionando los caracteres biológicos de las razas humanas. La naturaleza todavía era, para los técnicos de la espiritualidad, un amplio campo de experiencias infinitas, tanto es así que, si las observaciones del mendelismo genética se realizasen en aquellos milenios distantes, no se encontraría ninguna ecuación definitiva en sus estudios de biología. La genética moderna no podría fijar, como lo hace hoy, los rasgos de los genes, ya que, en el laboratorio de las fuerzas invisibles, las células todavía sufrían largos procesos de depuración, imprimiéndoles elementos del astral, consolidando en ellas los rasgos definitivos, teniendo en cuenta su aspecto en el futuro. Si la génesis del planeta se procesó a lo largo de milenios, la génesis de las razas humanas requería la cooperación del tiempo, hasta que se abandonase la penosa y larga tarea de su fijación. Aquellas almas afligidas y atormentadas habían reencarnado proporcionalmente en las regiones más importantes donde se habían situado las tribus y familias primitivas, descendientes de los primates, a los que nos referimos anteriormente, con su reencarnación en la Tierra. Se establecían factores definitivos en la historia etnológica de los seres. Se produjo un gran acontecimiento en el planeta. Con esas entidades, nacieron en el orbe los ascendientes de las razas blancas. En su mayor parte, se establecieron en Asia, de donde atravesaron el Istmo de Suez, para ir a África, en la región de Egipto. Encaminándose igualmente hacia la lejana Atlántida, de la que varias zonas de América guardan sus vestigios. A pesar de las lecciones recibidas de la palabra sabia y mansa de Cristo, los hombres blancos habían olvidado sus sagrados compromisos. Un grupo de aquellos espíritus rebeldes, con muchas excepciones, sólo pudieron volver al país de la luz y la verdad después de muchos siglos de sufrimientos expiatorios. Otros, sin embargo, infelices y retrógrados, permanecen todavía en la Tierra, en la actualidad, como excepción a la regla, en virtud de su elevado pasivo de deudas glamorosas. Las razas adámicas guardaban un leve recuerdo de su situación anterior, tejiendo el himno sagrado de las reminiscencias. Las tradiciones del paraíso perdido pasaron de generación en generación, hasta que quedaron archivadas en las páginas de la Biblia. Aquellos seres, decaídos, degradados, como en sus vidas pasadas, en el mundo distante de Capela. Con el correr de los años, se reunieron en cuatro grandes grupos, que se asentaron después en los pueblos más antiguos, obedeciendo a las afinidades sentimentales y lingüísticas que les asociaba en la constelación de Cochero. Unidos, nuevamente, en la estela del tiempo, formaron así el grupo de los Arios, la civilización egipcia, el pueblo de Israel y las castas de la India. De los Arios, desciende la mayor parte de los pueblos blancos de la familia indoeuropea. En esa descendencia, por tanto, es necesario incluir a los latinos, los celtas y los griegos, además de los germanos y a los eslavos. Las cuatro grandes masas de desterrados formaron los precedentes de toda la organización de las civilizaciones futuras, introduciendo grandes beneficios en el seno de las razas amarillas y negra que ya existían aquí en la Tierra.